Bitcoin continúa el retroceso bajista, en estos momentos haciendo otra nueva pata, haciendo nuevos mínimos, continuando la presión de ventas que se veía el día de ayer por parte de Coinbase. Nuevas caídas el día de ayer con otro casi 10%, todo acompañando el flujo bajista que veíamos el día de ayer por parte de Coinbase. Desde el apartado de spot, la gente institucional estaba vendiendo y eso habría provocado que a lo largo ya del día de hoy hubiese surgido efecto en el resto de mercados, ya no solamente Coinbase, ya no solamente institucionales, sino que se habría ya esparcido a todo el resto de mercados. En estos momentos con una nueva pata bajista de un 10% y nos acercamos ya a la zona de la parte baja. Como hablábamos el día de ayer, con este último retroceso, con estas últimas ventas desde el apartado de spot, que lo veremos ahora a continuación en el vídeo, como estas ventas en el spot siguen y siguen para el día de hoy, nos poníamos en una tesitura en estos momentos de rango o caída. Quiere decir, la zona de los 74.000 dólares se nos iba a quedar como los máximos que en estos momentos seguirán por un tiempo. Ahora mismo lo que estamos observando es que el retroceso continúa bajando y lo que tenemos que ver es qué nueva información tenemos y cómo afectaría esto al precio. El retroceso es posible que siga, podemos intentar llegar a la zona de los 60.000 dólares o por el contrario, el retroceso ya está viendo sus primeras divergencias y podemos pensar en alguna subida para seguir lateralizando por encima de los 60.000 dólares. Bueno, número 1. Primero vamos a encontrar culpables, podemos decirlo así. En estos momentos estamos viendo cómo la información que traíamos ayer ha afectado ya el precio. Coinbase se tiró el día de ayer y toda la bajada vendiendo. El apartado de Coinbase Premium. ¿Cuál es la importancia de Coinbase Premium? Es el apartado que usan los ETFs de Bitcoin Spot y es un apartado en el que solamente operan institucionales. Ese punto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, con las grandes compras que tienen los ETFs de Bitcoin estas últimas semanas y las ventas de Grayscale, esto se nos hace demasiado raro. Quiere decir, ahora vamos a ver los datos, aquí hay otro participante, no solamente los ETFs de Bitcoin. Porque si nos vamos a los datos de los ETFs de Bitcoin, ¿qué habría ocurrido el día de ayer? Y nos bajamos rápidamente al 18 de marzo, que lo tenemos aquí iluminado en verde, el día de ayer, vemos algo. Hemos tenido un flujo negativo. Ha habido ventas de Bitcoin. En el cual tenemos que Grayscale habría vendido 642 millones de dólares en Bitcoin y que si juntamos, en este caso, todos los ETFs, lo que habrían visto es un flow negativo de 155 millones. Para que lo tengamos, es el día más bajista de todo lo que llevamos de mes. No el más bajista a nivel de posiciones netas de todo lo que llevamos. Pero sí es verdad que llama la atención, si vemos un poquito los datos, que bueno, aquí tenemos ya que habría sido bajista, lo podemos observar por pantalla, pero sobre todo lo que llama la atención es lo que habría hecho Grayscale. Porque bajando un poquito más sobre los datos que tenemos sobre este Grayscale, vemos que el día de ayer batían nuevos récords. Y es que ayer, con ese flujo bajista que provocaba la caída, era día máximo de ventas. Es más, superaron por poquito a su anterior récord que se encontraba en el 24-25 de enero. Estos grandes flujos bajistas se veían en la parte baja, en la zona donde, bueno, como podemos observar por aquí, también teníamos esas marcas rojas por parte de Grayscale. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Mucho cuidado desde casa. Porque Grayscale ha vendido, hemos tenido un flow neto bajista, lo que quiere decir que sería normal ver esto rojo, pero ahora mismo nos encontramos esto demasiado rojo a lo que deberíamos de estar acostumbrados. Quiere decir, está vendiendo Grayscale, y serían los que principalmente habrían vuelto a provocar una nueva caída en el mercado, pero por el otro lado podríamos tener a otras instituciones que también habrían hecho alguna nueva venta. Nos estamos encontrando en la misma situación que cuando nos encontrábamos a la salida del ETF, en el cual Grayscale se habría puesto a vender gran parte de sus activos, los ETFs no daban abasto, y con el vende la noticia que tuvimos, lo que tuvimos es ese retroceso a la zona de los 38.500 dólares como tuvimos. Con esto podemos asumir un poquito quién habría perjudicado al mercado. En este caso vuelve a ser, al igual que dos meses atrás, Grayscale, en el cual estaría habiendo grandes ventas por su parte. 700 millones el día de ayer, no es una venta pequeñita. Ahora, ellos solos no son. Estamos teniendo por el otro lado a otras instituciones, también desde Coinbase Premium, que estarían ejerciendo las mismas presiones. Porque como hemos visto, todo lo vendieron ayer, y el precio ha caído un 10% hoy. Alguien más está aprovechando de ese flujo bajista que estarían creando. Desinyección de cortos y de ventas que se está observando. A ello le suman más, crean gasolina y provocan estas caídas que estamos viendo. Es más, si nos vamos a ver cómo está el spot en estos momentos, podemos observar cómo la caída estaría llevándose a cabo también desde el spot. Por eso estamos diciendo que si el spot está cayendo, lo que vamos a tener es rango caída. El retroceso va a continuar. Aquí podemos observar cómo hemos tenido las diferentes tres patas que habríamos visto por el mercado, y como estamos viendo, prácticamente cuando tenemos un retroceso, el spot no compra absolutamente nada. Lo que nos está indicando con estos movimientos sin ningún tipo de prácticamente rebote que quieren continuar con el retroceso a la baja. Mucho cuidado con eso, porque parece ser que ahora mismo los 63.500 tendríamos que esperar un poquito a ver qué es lo que pasa, pero por ahora el spot lo que nos estaría dando es una señal de que va a continuar, al menos durante una semana, lo que queda de semana, ese rango caída. Posiblemente, en este momento, más con caídas que con rango. Y no os preocupes tampoco que esto no significa que esté todo el pescado vendido. Podemos observar cómo en estos momentos, miradlo aquí, estamos más o menos encontrándonos en lo que sería la zona inicial de cuando llegábamos a los 60.000 dólares, después del primer pump potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque ahora mismo están tomando algunas ventas, estamos viendo algún retroceso porque están vendiendo por la parte del spot, podemos observar cómo desde el inicio, haciendo exactamente el mismo cúbículo, nos encontramos bastante más arriba. Quiere decir, por el apartado de spot, aún estaríamos teniendo una pequeña divergencia alcista en comparación a cuando empezábamos el rango en este momento, que estaría bastante más alcista. Rápida conclusión sobre este tema. Mientras que tengamos al spot vendiendo y cada caída que están teniendo la están vendiendo y cada rebote no lo están comprando, que es lo que hemos visto hace un segundo, lo que vamos a tener son más caídas en el mercado. Tenerlo en cuenta y apuntarlo en la libreta. Ahora veamos qué es lo que pasa con los futuros. En estos momentos los futuros ya están totalmente limpios. Podemos observar cómo ni una sola altcoin ahora mismo estaría apalancada. Nadie está en FOMO, nadie está operando demasiado desde el apartado de largos en los futuros. Tampoco se habría torcido negativo. ¿Qué quiero decir, señores? Podemos observar cómo en algún momento en el mercado nos podemos encontrar con este color morado, lo que indicaría que la gente, al igual que aquí estaban posicionados mucho en largo, sería justo lo contrario. En vez de estar con el gran FOMO en largo, lo que estarían es con un gran miedo, con un gran FOMO en corto. Si en algún momento en el mercado de futuros empezamos a ver cómo todo esto se sombrea morado, señores, preparad vuestras compras. Porque el miedo habría llegado al mercado y se habría pasado bastante. No es el caso, estamos neutrales, el mercado está limpio, podemos decirlo así, de apalancamiento además y ahora solo toca esperar que el spot decida qué es lo que va a continuar. Con ello, ¿cuáles son los dos niveles principales que tendríamos que tener en cuenta para Bitcoin? Para posibles compras o al menos, no para posibles compras, pero para observar si el spot se está dando la vuelta. Para observar si estamos viendo compras institucionales. Pues, señores, número uno, la zona de la parte baja de los 60.000, donde habríamos tenido el anterior mechazo de liquidaciones. En esta zona es donde en los 60.000 dólares me gustaría empezar a ver el spot y empezar a ver alguna rotación, empezar a ver ya divergencias alcistas o que al menos están comprando algo. Si eso pasase, aquí tendremos compras. Por ahora, habrá que ver que llegue a esa zona y veamos esa reacción. Porque, señores, tenemos que trabajar con lo que podemos ver. Reacción, acción. Hasta que no hemos visto que ha pasado algo, no podemos ir pillando cuchillos cayendo. No podemos ir cogiendo el precio mientras cae porque acaba saliendo bastante mal. Primero tenemos que observar que algo está pasando, que alguien está comprando. La otra zona ya relevante, nos tendremos que ir a diario, bajar bastante más y no nos encontraríamos nada relevante hasta llegar a la zona de los 55.000 dólares. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos observar por pantalla, señores, no hay nada. Ni una sola vela se habría quedado por debajo. No se ha formado absolutamente nada de liquidez. Solamente sería un vacío, un gap, un far value gap, como lo suele llamar la gente. Aquí no para el precio a retroceder. Lo que tendríamos sería un movimiento hacia una parte más baja si pierde los 60.000 dólares. Y en este caso ya nos podemos apoyar de las liquidaciones, de un gráfico mensual en el que nos muestra que algunas liquidaciones, las que se habrían quedado atrás durante este último movimiento, no las encontraríamos por los 50.500, que para que no lo sepa sería esta parte baja. ¿Qué es lo que estoy esperando yo, señores? Por ahora están vendiendo. Hasta ahí no cabe ninguna duda. Cuando lleguemos a la zona de los 60.000 dólares, toca ver que pase algo en el spot. Si vemos que el spot empieza a reaccionar, vemos que empieza a haber compras o al menos algo de movimiento, ya no tantas ventas, entonces es cuando compramos. Si no ocurre nada, nosotros dejamos que los cuchillos sigan cayendo y cuando empecemos a ver ya niveles un poco más bajos, podemos hacer exactamente el mismo ejercicio. Ver si alguien compra, ver qué está ocurriendo con el mercado y entonces comprar para nosotros. Parece ser que lo que se está cociendo ahora mismo en Bitcoin es el retroceso antes del halving. Porque recordad, señores, que el halving tiene fecha para dentro de un mes. Prácticamente ya quedaría exactamente un mes y en estos momentos el retroceso, al menos nos estaría diciendo, que va a durar toda la semana. Este va a ser el retroceso que tengamos justo antes de ese tal halving esperado. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.